Que bonito este canto, espero que sea de bendición para tu vida Soy peregrino aquí, en este mundo triste No tengo hogar donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar Te de luchar Para tener mi hogar con Jesús, mi rey He de sufrir Para poder ganar Una corona está Allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Ayúdame Señor Ayúdame Hasta llegar a la meta Es un vergel de rosas Que allá me espera Allá es mi hogar Mi dulce hogar Donde no habrá dolor Ni más tristeza Solo es un gozo espiritual He de luchar He de luchar Para tener mi hogar con Jesús, mi rey He de sufrir He de sufrir Para poder ganar Para poder ganar Una corona está Allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Y ya me espera Le siento La hoch Katá Gracias.